Fundamental es mirar al futuro y poner toda la voluntad de todas las partes, el gobierno central, los gobiernos regionales, las comunidades, las empresas mineras para encontrar vías de solución. Lo que está detrás de los conflictos mineros no es simplemente un tema medioambiental, hay dudas, hay temores sobre el tema ambiental, pero lo que está detrás es un problema de redistribución del ingreso. Entonces hay que encontrar los mecanismos para lograr una mejor redistribución del ingreso. ¿Ha faltado comunicación por parte del Ejecutivo con la población? En general estamos en un proceso de fuerte crecimiento de inversión minera, hace 10 años se invertía menos de mil millones de dólares al año, el 2000, 10 se han invertido 4 mil millones, hay expectativas de invertir entre 6 y 7 mil millones de dólares por año en minería como promedio en los próximos años. Entonces esto genera un boom de inversión, genera necesidad de establecer nuevos mecanismos de comunicación y sobre todo reducir los temores de las comunidades respecto al impacto negativo que esto pueda tener.